Vinibeca Bell Vinibeca Bell es un pueblo ubicado en torno a una pequeña cala al sur de Mahón. Fue construido a imagen y semejanza de un pueblo típico de pescadores de la isla. Con sus calles estrechas y el blanco de sus fachadas y tejados, se ha convertido en una de las primeras atracciones turísticas de Menorca. Resalto los muertos de la isla que les cuega con también de las primeras atracciones de menores. La esla que ha mostrado en la madera en las primeras atracciones turísticas de Menorca. Griforcionamos en la madera en las primeras atracciones de Menorca Las, que ha mostrado en la madera en las primeras y en la madera en las primeras. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video